Del 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez realizó 7.250 detenciones, de ellas 6.587 fueron por faltas administrativas y 663 por presuntos delitos, afirmó el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas. Agregó que en 2017, un total de 16.871 operativos fueron implementados en la capital oaxaqueña. De prevención y disuasión 7.187 operativos, de cerrojo 1.542, de contacto ciudadano 1.452, operativo barredora 1.248, atleta seguro 1.149, escuela segura 1.090, urbano seguro 749, neumáticos 550, cristal 437, bancos 569, centros comerciales 487, base de operaciones mixtas 196, operativo relámpago 215 en total. Hernández Fraguas precisó que a través del Centro de Control, Comando y Comunicación C4, se recibieron 79.366 llamadas de auxilio de la ciudadanía, mismas que se atendieron oportunamente. Además, destacó que se logró el aseguramiento de 61 vehículos, con reporte de robo en la capital oaxaqueña. Hemos revisado 2.563 vehículos, 2.570 revisiones precautorias a personas, 1.205 motocicletas revisadas, 7 personas detenidas por diversas falsas administrativas, 77 mototaxis revisados, se han revisado 247 taxis, se han asegurado 81 taxis y 2 mototaxis aseguradas. Los puestos a la disposición de la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos de Alto Impacto, 61 vehículos asegurados con reporte de robo, 26 conductores asegurados, 20 motocicletas aseguradas con reporte de robo y 12 conductores asegurados. Finalmente, el Edil reconoció que ha aumentado la percepción de inseguridad en la capital, sin embargo, esos datos muestran que la ciudad no está abandonada o en manos de la delincuencia. Con imágenes de Alfonso Morales y en la información Francisco Márquez, MVM Televisión.